Esto fue un lanzamiento de lo que fue la unión entre UCASAL con ABDA para poder desarrollar un espacio académico de formación que arranca con una diplomatura y se proyecta una maestría en el futuro de lo que es Psicología Aplicada al Deporte. Acá se va a poder realizar lo que es el primer año del posgrado y el segundo año se realizará en ABDA, pero más que nada es la unión de dos espacios académicos para seguir promocionando todo lo que es la Psicología Aplicada al Deporte y poder desarrollar y lograr que la Psicología Aplicada al Deporte tenga un espacio de crecimiento y de necesariedad para lo que es el ámbito del deporte. Hablamos un poquito de qué es jugar bien, qué es esto de la Psicología Aplicada al Deporte, el trabajo que se realiza con los padres, con los deportistas, todo lo que es el proceso formativo, todo lo que es la formación integral y hablamos, bueno, después se tocaron diferentes temáticas en torno a los distintos espacios en los cuales trabaja el Psicólogo Aplicada al Deporte. Primero somos psicólogos y después somos psicólogos que trabajamos en el deporte. Entonces estamos tratando de promover la salud mental en atletas de alto rendimiento que buscan todo el tiempo romper límites. Pero cuando nosotros pensamos que el deporte de alto rendimiento no es saludable, bueno, tratamos de trabajar con otros atletas para que, para lograr que puedan disfrutar de lo que hacen más allá de la competencia, más allá de la exigencia y poder, bueno, acercarse a sus objetivos. Entendiendo que hay cosas que son controlables, cosas que no son controlables y que el deporte trae el triunfo o la derrota. Que el triunfo o la derrota sean consecuencias del desarrollo y el proceso de trabajo que realiza cada atleta. Hay muchas disciplinas que están actualmente trabajando en el deporte, pero el psicólogo es el que va a trabajar sobre las emociones. Y es fundamental los procesos formativos. Entonces, tanto Cazal como Abla, que son dos entidades académicas, va a permitir que el psicólogo tenga un espacio de formación y que pueda proyectar su carrera profesional el día de mañana con todos los recursos y herramientas necesarias para realizar buenos trabajos y poder ayudar a los deportistas en este camino, este largo camino del alto rendimiento y el deporte del I.